No vamos a dar más vueltas, nos metemos directamente a la competencia. ¿Le parece? A la cuenta de 3, 2, 1, señores, hoy cocino por ti. Junior empieza a correr el reloj y le voy a decir rápidamente cuáles son los ingredientes necesarios para cocinar este burrito de jamón de pavo. Necesitas dos tortillas de harina, 100 gramos de jamón de pavo, 50 gramos de queso de chilea rallado, un tomate, 100 gramos de arroz, 50 gramos de feijol negro cocido, una unidad de pimiento rojo, un aguacate, un limón, 40 mil litros de cremagria, cilantro y 50 mil litros de leche de aceite vegetal. Pero cómo lo ordena, ¿no? Impresionante. Anina, ¿cómo maneja todo? Anina, y aparte que es buenísima porque en sus videos que yo los he visto, ella cuenta y habla y especifica lo que está haciendo paso a paso. Así que, Anina, siéntase con la tranquilidad de decir todo lo que está haciendo. Pero antes yo tengo una buena recomendación porque obviamente todos los ingredientes que hemos utilizado, el día de hoy pues los hemos comprado en supermercado Santa María, porque aquí encontramos precio de mayorista, aparte que podemos comprar al por mayor, al peso también. Sí, sí. Y le cuento, hay más de 20 establecimientos en todo el país, hablen a las 8 en punto para que si usted, igual que yo, las personas que cocina y compra la receta diario, pues ahí le queda perfecto Santa María. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué te hace hablar recomendación? Como siempre, gracias. Y habla Anina, cuéntenos qué está haciendo. Ahora le vamos a dar paso a Anina también para que nos cuente qué está haciendo. Cuenta un poquito, Anina, qué está haciendo. El refrito, o sea, el relleno para los burritos. Ya tengo todo listo, solo de poner la sal y la pimienta. ¿Está bien la temperatura? Sí, creo. Impresionante la solvencia con la que Anina dirige a su asistente. Le dice, ponga, saque, déme que suba la temperatura. Dicen los jueces. Los jueces dicen que suba la temperatura. Ya, puede subirme, por favor. Claro, subamos la temperatura. Sí, creo. Hámosle caso a los jueces que son realmente los que la tienen muy clara acá en la cocina. No vamos a andar contradiciendo a los que saben realmente. Bastante alto para que se cocine más. Anina, cuéntame un poquito sobre el canal de YouTube que tienes. ¿Qué recetas suele ofrecerle a la gente que lo diga? Yo suelo ofrecer recetas de dulce y de sal porque es lo que a mí me gusta. Entonces, me gusta expresar. ¿Cuál es la receta que más le gusta que haya subido a su canal? La receta que más me gusta que haya subido en mi canal creo que son los crepes. Los crepes. Muy bien. Que me parece una receta súper rica, súper fácil. ¿Y por qué no cocino crepes? ¿Ustedes son los lindos que cocine crepes también? Es que esta receta me dieron en producción. Pero lo hubiese pedido. Yo quiero cocinar un crepe de qué, por ejemplo. ¿Cuál es el crepe que más le gusta? A mí me gusta hacer los crepes de frutas. También me gustan crepes de dulce, crepes de sal. Cualquier tipo de crepes yo puedo cocinar. ¿Cómo es eso que es violinista? ¿Cómo fue que comenzó con la música? Comencé con la música porque mi papá es músico. Entonces él me enseñó. Entonces ahí empezó la pasión. ¿La vi con el violín por ahí? ¿Por qué no nos mostró un poquito de lo que sabe hacer? Es que está un poco desafinado y no suena bien. ¿Está desafinado? ¿Y por qué está desafinado? ¿Que hace mucho no lo utilizaba? No, sí lo he utilizado, pero es que se me cayó hace un ratito. Entonces ya creo que empezamos a rellenar. Vamos a decir si logramos repararlo antes de terminar el programa para que Anina nos muestre también sus habilidades con la música. Pero vamos a darle paso a Steffi en este momento que está con Marina. Buenos días, Marina. Hola, mis queridos amigos. Muy buenos días. Yo como siempre feliz de la vida de estar con ustedes. Sí, compartiendo excelentes recomendaciones. Y Steffi, mira, hoy justamente yo vengo con un jugo realmente delicioso. Es buenísimo. Jugos para controlar el colesterol, los triglicéridos. Y solo de pensar todo lo que tenemos que usar, que pelar, que picar, que serrir, nos estresamos. Exactamente. Decimos no, prefiero comprar. No, nada se iguala con lo que ustedes hacen en casa. Primero que va a ser un jugo que no tiene azúcar, que no tiene preservantes, que no tiene colorantes, que no tiene agua. Completamente natural. Tú dices, por ejemplo, es un juguito de naranja para el desayuno, purito. Bueno, pues ahora de una manera muy fácil, práctica y sencilla, usted va a poder tener. Así que Steffi, yo te voy a invitar a que hagas este jugo. ¿Le prendo? No, primero ya. Primero tienes que poner, justamente, mira, y los ingredientes son facilísimos. Manzana verde. Manzana verde, un pepinillo y de pronto, si quieres también, puedes ponerle. De pronto, solo ahí, Steffi, después le ponemos el apio. Entonces, lo que haces es le prendes y le vas a aplastar. Mira, automáticamente ya se empieza a ver cómo sale el jugo. Bueno, ahí podemos aumentar la velocidad. Ahí está. Y aplázale. Ahora, lo que yo les voy a recomendar en este instante es que se comuniquen a los números que aparecen en pantalla. En este preciso momento ahora le puedes poner justamente el apio. Y listo, tenemos un jugo de desintoxicantes. Si usted quiere su Natural Juice Maker en la puerta de su casa, lo único que tiene que hacer es comunicarse a los números que aparecen en pantalla. El día de hoy les vamos a regalar el 50% de descuento, Steffi. 50% de descuento. Aparte, yo les voy a regalar 6 vasos de cristal. Y por cierto, por a poco le regalo un recetario con más de 100 recetas, Steffi, de jugos de todos los sabores, de todos los colores y de todas las vitaminas que usted necesita. Jugos para controlar el colesterol, triglicéridos, bajar de peso, jugos desintoxicantes. Ahora usted lo puede lograr. Y aparte de eso, le voy a contar que solo y exclusivamente a las 20 primeras personas que nos llamen a los números que aparecen en pantalla. Tienen nuestra lonchera eléctrica con un 55% de descuento. Ya saben, esta promoción es solo a las 20 primeras personas que nos llamen. Llamen ahora 50% de descuento a las 50 primeras personas que nos llamen. Les vamos a regalar 6 vasos de cristal. Y por cierto, fuera a poco el recetario y el 55% de descuento en la lonchera. Así que tome para que se deshacen. Buenas, soy en ayunos mejora. Aparte, Steffi, te cuento que por lo menos tienes que tomar una vez cada tres meses estos jugos para desintoxicar tu cuerpo. Así que empiece bien. Delicioso. Tómese todo. Llamen, llamen, llame si usted quiere. Agusto, ya le llevo un poquito también por allá. ¿Cómo ligó el juguito? ¿Cómo se llevó arriba el juguito? Muy bien. Muy bien, señores. Estamos viendo cómo Anina empieza a darle forma a estos burritos de jamón de pavo. Recién le estaban indicando cómo hacer el rollito porque se estaba complicando, se estaba rompiendo la tortilla. Pero ya estamos logrando de la mejor manera este burrito, señores. Que seguramente va a ir con un poco de calor en el microondas para que se gratine el queso. Quedan 4 minutos 47 segundos en este momento. Estamos bien de tiempo. Estamos bien, Anina. Tranquila. Lo tenemos controlado. No se nos pongan nerviosas, por favor. En este momento creo que tenemos a Steffi con la familia y con toda la barra que vino a hacerle fuerza a Anina. Un minuto. Vea esto por acá. Yo estoy llena de gente, de gente linda, de niñas derramosas que vienen a apoyar a Anina. ¿Verdad, Mijelen, querida? Sí, aquí están todas sus amigas, amigos que vienen a apoyarle a mi hija. Bueno, que aparte tú siempre la has apoyado. Tú me comentabas que, bueno, fue difícil para ti el hecho de aceptar el tema del canal porque tú sabes que, bueno, hay peligros cuando ya los niños se meten. Muy de lleno en las redes, en el internet. Pero tú, bueno, viste el talento y le apoyaste. Sí, como te comentaba, obviamente las redes sociales no siempre son positivas. Hay que saber canalizar el tema. Entonces, cuando le vi a mi hija salir de la cocina y me dijo, mami, este es mi video, realmente me emocionó mucho. Y le apoyé porque es su sueño. Empecé a hacer yo misma su publicidad en redes sociales y nos está yendo muy bien. Qué bueno. Y a la mejor amiga, yo le quiero preguntar, porque siempre entre amigas se cuentan todo, ¿sí o no? ¿Qué te ha dicho Anina que es hermosa? ¿Estás hermosa? Quiero que me digas, ¿qué te ha dicho Anina? Ay, amiga, estoy nerviosa, ya me toca cocinar, no sé qué hacer. ¿Qué te ha dicho? Que estaba nerviosa porque tenía miedo de que no le vaya bien, pero yo creo que a ella le va a ir muy bien porque cocina muy bien y siempre le queda muy rico todo. ¿Tú ya probaste de pronto el plato que está haciendo por ahí? Sí. ¿Y qué tal? Está muy rico. Riquísimo, ahí está. Así que, chef, les toca difícil. Oigan un grito, un grito de apoyo de barras para Anina. A ver. Ani, 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 Ani. Está concentradísima, yo le he dado consejos recién que ella manipule las cosas porque obviamente los jueces tienen muy importante. Si los niños son los que hacen toda la elaboración o si lo hacen los asistentes. Por eso es importante que Ani, Ani, también aproveche esta oportunidad para poder emplatar, para poder darle ese toque de color, esa parte estética también al plato para que los jueces tengan en cuenta cada uno de los detalles. Ani, ¿cuál sería el pote? Necesitamos una cuchara. Ya le alcanza, no se preocupe. Una cuchara. A ver, aquí, aquí. Ahí está. Gracias. Ahí está. Tranquila, usted tranquila, que estamos bien de tiempo. Aún restan dos minutos, treinta segundos para que termine el plato, así que estamos perfectamente. Sí, por favor. Ani, ¿qué hubiese cocinado si era la propuesta de un plato dulce? ¿Qué hubiese hecho dulce, por ejemplo? Yo creo que hubiera hecho los crepes. ¿Los crepes de qué? ¿De qué sabor? Los crepes de frutas. ¿De frutas? Sí, los crepes de frutas. Perfecto. Si es que gana, puede el próximo plato elegir, obviamente, el plato para poder sorprender a los jueces con una receta personal, con una receta propia. Así que veremos qué eligen en el caso de ganar. Obviamente, todavía nada está dicho. Aún los jueces tienen que probar cómo están estos burritos de jamón de pavo. Tienen que puntuar. Tenemos que ver cómo elevar. Recordemos que Juan David ha tenido un muy buen puntaje. 16 puntos es un muy buen puntaje. Y nada está dicho aún, señores. Queda en este momento un minuto 40 de tiempo. Estamos bien, la verdad que estamos bien de tiempo. Tiene casi visto el plato. Rubén le da una mano también con la higiene del plato. Y ya en un instante vamos a leer redes sociales. ¿Dónde? ¿Acá? Cuando usted lo consigue necesario, colocamos en el centro de la mesa. Un poco. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Un poquito. Perfecto. ¿Ahí? Ahí estamos, estamos bien, estamos bien. No se preocupen. En instante vamos a leer mensajes de la gente en redes sociales para que los jueces respondan a sus preguntas. Así que ya podemos colocar el plato cuando quiera. Anina y Rubén se acercan a la mesa del centro del set para que los jueces prueben. Le sobró un minuto a Anina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!